Noticias del Táchira Gracias por su esfuerzo, su dedicación, gracias por el amor al Táchira. Sigan adelante, que nosotros estamos con ustedes. No pierdan la moral, levanten la moral. Nosotros estamos con ustedes y con su familia. Y que viva la Policía del Táchira y la Policía Nacional Bolivariana. Hoy denunciamos que los colectivos armados de voluntad popular liderazados por Gabriel Llanos, que llegó hoy al Táchira. Llegó al Táchira en un avión comercial de La Fría y viene a San Cristóbal a dirigir operaciones de la marcha de las antorchas hoy. Hacemos responsables de cualquier muerte, de cualquier destrucción y heridos que provoque esas insinuaciones al desconocimiento de la autoridad. Gabriel Llanos responsables, Sergio Vergara, Leidy Gómez y Juan Requesín. Y los secuaces que lo acompañan. Apoyamos y cumplimos las instrucciones del general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. Las fuerzas de seguridad no usarán armas de fuego. No usarán armas letales. Se ha ordenado retirar las escopetas con munición de plástico cuando sean manifestaciones pacíficas y violentas. Pero cuando es el ataque, el acecho, la violación de la consumición de un delito por parte de bachakeros, contrabandistas, narcotraficantes y terroristas, le caerá el peso de la ley. A los colectivos armados desde la derecha le decimos dejen la amenaza, dejen la amenaza, que nosotros no vamos a permitir ningún acto de desobediencia y ningún acto que perturbe la paz del Táchira.